¡Hey! ¿Qué tal, carnales? Yo soy Cryer y quiero darles la bienvenida pues a un video más y en esta ocasión pues tenemos un poquito de Minecraft como pueden ver ahorita estamos jugando en un servidor de aquí en el de Hypixel, por ahí un suscriptor me lo pidió, como no con todo gusto ahorita activamos los shaders, no se preocupe nada más que bueno como esta es como es de noche aquí y siempre se queda de noche pues se ve un poquito oscuro las profundidades de de este pues de este mapa, bueno más bien el main lobby del servidor, miren estos cuates siempre construyen cosas simple y sencillamente increíbles, esto jamás lo podría hacer yo así que Farm Hunt, Avoid Detection by Hunters and Right Click on Maps with your Transform One que debe ser esta, pues esta es como para convertirse así que ¿Qué será en lo que me puedo convertir? y lo voy a convertir primero en una ship así que se supone que you're now disguised as the ship ¿saben? ¿Qué tal nos va? voy a quedar aquí en esta de acá en este cuate de aquí uy wey ¿saben qué pasó? oh ya me vio ya me vio no me va a matar y luego abrí mi menú estoy bien mage uy wey están acá papá no este cuate tiene una pinche oh si lo maté ¿cómo lo maté? quién sabe oh ya me voy a morir aquí no ahí estaba ya como 20 what the fuck ah me lleva la jodidora se supone que yo soy el que tiene que buscarlos pero ya nada más quedan 90 segundos y hay un buen de animales aquí vean esta jalada aquí está bien machina no creo que aquí no hay nadie ya le pegué a todos los animalitos que hay aquí a ver tampoco creo que ya oh ganaron los Hunters bueno ni modo a ver a la que sigue cómo nos va a ganar y por lo menos me llevé a uno pero pues ay soy maleta yo para este tipo de cosas carnales pues vamos a ver qué pedo con esto de Skyward's Insane Mode no sé la verdad qué pedo con estas cosas así que vamos a rifarnos el físico Kit Selector ay no sé qué pedo así que vamos a ver qué carajos puedo hacer o recolectar o sepa la chingada de qué se trata esta cosa también chest have been refilled oh mira entonces uy wey qué es esto what the fuck is this what the fuck is this a ver voy a subirme ok ay acá arriba uy uy una cosa encantada cosas de diamante ya no me cabe nada tan pronto empieza a hacer un puente para acá me voy a morir me van a disparar y voy a valer pilín así que uy wey es esto de acá es la tecla de aquí ay mamá vale nada si logré llegar ay bueno por lo menos logré llegar uy wey was killed hola yo nada más vengo a vender empanadas como el chiste se chafa uy mire un vato yo creo que es el dios todopoderoso porque haya matado a todo mundo por favor no me mates si ahora más vengo a saludar hola ay wey que fue eso no me asusté eso es mamón ya nada más quedamos él y yo si ya nada más quedamos él y yo pero me va a matar yo no quiero pelear uy wey esto me va a salir de la nada con un arco o una mamada así voy a explotar o va a salir de la nada este cuate así que me voy a mover para acá me voy a mover para esta torre uy que madre es eso what the fuck como madre le dio tiempo para construir eso only three minutes left pero yo no tengo nada miren está ahí abajo hello se supone que si se tiene que morir o que chingados o que es eso o que carajos pasó o que como madres le gané que madres fue eso pues si creo que ni me vio se le trabó su computadora o que carajos como como madres le gané si fui lo más maricón del mundo vamos para que vean que pincha asco doy para estas cosas chingada m